El Stade Rennes Fútbol Club, también conocido como el Stade Rennes, está siendo una de las revelaciones agradables de la actual campaña de la Europa League de 2018-19. Tiene su sede en la ciudad de Rennes, situada en la Bretaña francesa. El club rojinegro fue fundado el 10 de marzo de 1901, por unos estudiantes como un club polideportivo. Su primer nombre fue Stade Rennes. El 4 de mayo de 1904 el club se fusiona con otro equipo de la ciudad, el Fútbol Club Rennes. El nuevo equipo que saldrá de esa fusión, se llamará Stade Rennes Nice University Club. En 1932, el club se convierte en profesional, y en mayo de 1972 adoptará el nombre actual. En el registro de la Federación Francesa de Fútbol, recibió el número 15, y es conocido como uno de los equipos fundamentales del fútbol breton francés. Los colores del club son el rojo y negro. El Stade Rennes, cuenta con su estadio del Roafon Park, y que tiene un aforo para albergar a 31.130 espectadores. Su actual nombre del estadio, lo adoptó en 2015. Anteriormente, al campo se le conocía como Stade de la Rote del Orient, estadio inaugurado en 1912. Desde noviembre de 2017, Olivier Letang, es el presidente del club. Dueño del club es el millonario François Henry Pinault, a través de su empresa financiera Groupe Artemis. El club tuvo varios episodios jugando en la primera división francesa. Desde 1994 juega de forma ininterrumpida en la Ligue 1, la máxima división del fútbol francés. A pesar de no tener muchos títulos, y haber sufrido varios descensos, el club disfruta de una enorme popularidad en la Bretaña francesa. Eso se manifiesta en la gran cantidad de publicaciones webs privadas que giran alrededor del club, un hecho bastante extraordinario del fútbol francés. En ese sentido está muy por encima, de otros equipos de la Bretaña, como pueden ser el en Avant-Gingham, el Stade de Brest del Orient. El mayor rival regional que tiene, es desde muchos años, sin duda el fútbol club Nantes, aunque administrativamente no pertenezca a la Bretaña. Los encuentros entre el Stade de Rennes, y el Nantes, son valorados por la revista France Football, como uno de los cuatro verdaderos derbis regionales que hay en Francia. Fue uno de los clubes fundadores, de la primera temporada de la Ligue 1 del fútbol francés, en 1932-33. Dos años más tarde, en 1935, llega hasta la final de la Copa Francesa, pero cae derrotado en la final 0-3 ante el Marsella. Su primer descenso a la segunda división, llega en 1937, pero logran ascender de nuevo, después de finalizar la Segunda Guerra Mundial. La mejor clasificación que ha tenido el club en la Ligue 1, fue el cuarto puesto, que logró en cuatro ocasiones, la última de ellas en 2007. Sus mayores éxitos, fueron la conquista de dos Copas de Francia. En 1965 venció a Louis Hédard en la final, y en 1971, conquista su segunda Copa ante el Olympique de Lyon, al que vence por 1 a 0, y además, se hace con su única Supercopa de Francia. A esto, hay que decir, que lograse su campeón de la Copa de Francia en cuatro ocasiones. En 2008 logra llevarse la Copa Intertoto. El Rennes también es conocido por su excelente Academia Juvenil, formada en el año 2000. La Federación Francesa la reconoció en 2010, como la mejor Academia Juvenil del fútbol francés. A nivel internacional, en la actual temporada 2018-19 de la Europa League, ya ha obtenido su mejor participación europea en toda su historia. De momento ya están en octavos de final, habiendo vencido en su primera partido de octavos al Arsenal inglés, por 3 a 1, teniendo grandes probabilidades de pasar a cuartos. Anteriormente, en la fase de grupos, se habían clasificado en un grupo formado por el Dinamo de Kiev, el Astana Kazajo, y el Jablonecheco. En diecisavos lograron superar en dos grandes partidos al Real Betis-Balompie. El club cuenta con varias peñas de seguidores, asociadas al club. La más antigua y más estructurada de ellas es el grupo A.F. Rennes, fundado en 1962. Y junto con otro grupo, llamado Los Socios, fundado en 1992, constituyen las dos más grandes peñas de seguidores. ¿Te ha gustado el vídeo? Si es así, puedes suscribirte, o apoyar al canal, con una donación. El botón de donación lo encuentras en la cabecera del canal, o en el texto de descripción del vídeo. Si deseas que te haga un vídeo sobre el equipo que quieres, puedes hacerlo, enviándome una donación de mínimo 5 euros, o dólares, indicando en la donación. El club del que quieres que te haga un vídeo, y sobre el cual existe información en Internet. Gracias. 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 Gracias.